Este 6 de enero se cumple un aniversario más de una de las pérdidas más tristes del medio de la farándula. El 6 de enero del 2014, lamentablemente, le arrebataron su vida a la ex Miss Venezuela, Monica Spear. En estos días, diferentes medios internacionales han intentado recordar cuál fue el motivo que llevó a esta reina de belleza a andar por aquella carretera en la cual fue interceptada por unas personas que le quitaron la vida. En esos momentos, Monica había pensado que era tiempo de darle una segunda oportunidad a su matrimonio. Desde hace un año y medio, ella había estado separada. Ella decidió volver con su pareja, Thomas Henry Berry. Él estuvo de acuerdo. Ella le propuso sellar la reconciliación en su país natal, Venezuela. Lo cierto es que en las últimas veces que ella estuvo en su patria, En cinco ocasiones, arremetieron en su contra, pero el amor pudo más que el miedo. Como muchos venezolanos, Monica viajaba demasiado a Miami. De hecho, un día mientras iba caminando por Florida, con su altura de 1,75 metros, llamó la atención de Osmel Sousa, quien en ese entonces era encargado de la organización Miss Venezuela. Obviamente, él le incentivó a presentarse en este concurso de belleza. Desde ese momento, la carrera de Monica se fue al infinito y más allá. Obviamente, su carrera profesional no le quitó nada de tiempo para el amor. Monica y Thomas se casaron y en 2008 nació su primera hija Maya. La carrera de Monica iba perfectamente bien, pero su matrimonio no tanto, por lo que después, en 2012, decidieron separarse. Cuando Monica le dijo a Thomas que quería viajar a Venezuela, a él no le gustó tanto la idea. Anteriormente, a él ya lo habían arremetido físicamente. Pero a pesar de todo lo que había sucedido en Venezuela, Monica siempre regresaba. Era el 6 de enero del 2014. Esta pareja, que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, avanzaba por la autopista Puerto Cabello-Valencia, unos 220 kilómetros al oeste de Caracas. Su marido iba conduciendo. Maya iba en la parte de atrás. Recién había cumplido 5 años. Lamentablemente, ellos no pudieron esquivar un bache y terminó con una de las ruedas del Toyota Corolla que venían conduciendo. Eran las 22.30 horas y se encontraban en una zona bastante famosa por las muy malas situaciones que habían vivido diferentes personas ahí. Monica vio pasar una grúa, hizo señales y logró que varios mecánicos los pudieran ayudar. De un momento a otro aparecieron 5 hombres que querían arremeter en su contra. Los mecánicos salieron corriendo. Monica y su marido únicamente alcanzaron a entrar en el auto. Lo que parecía simplemente un intento por llevarse cosas materiales, se transformó en arrebatarle sus vidas. Maya logró sobrevivir, pero sus padres no. Esta situación, por supuesto, que sacudió al país entero. Y claro que se dio a conocer internacionalmente. Tres días después de los hechos ocurridos, detuvieron a siete personas. En mayo del 2015, un tribunal condenó a 25 años a Gerardo Contreras, un joven de 19 años, quien admitió haber terminado con la vida de Speer. La hija de la ex Miss Venezuela y Thomas Berry, Maya, terminó siendo criada por sus abuelos. Actualmente ella es una hermosa adolescente. Le gusta la vida en la naturaleza. Es muy buena alumna y practica karate. A pesar de lo que vivió en Venezuela, ella nunca olvidó a este país. Y siempre manifiesta su apoyo a todas y cada una de las personas, agregando que desea que sus días sean mejores. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Esto para que podamos conmemorar y honrar la memoria de Monica Speer, al igual que la de su esposo, Thomas Berry. No te vayas de este video sin suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.